La precariedad laboral en el sector, por ejemplo, del calzado de Elche, se remonta a los años 70, o sea, precariedad también sin contratos, trabajando totalmente en negro, es una precariedad, se inicia en el ámbito de las mujeres y se va desmantelando todo lo que son los sectores, todo es una precariedad aceptada, tanto socialmente como políticamente, como sindicalmente, es un mundo que desde que naces te lo encuentras. Y yo he empezado una lucha para concienciar a la gente que esa práctica nos perjudica y que nosotras que lo hemos vivido, que lo hemos sufrido, no podemos dejarle este legado a las futuras generaciones porque no son responsables, nosotras tampoco lo fuimos. No hay derecho a nada, ni a jubilación, ni a enfermedades de riesgos laborales, no hay derecho de nada, es totalmente negro, estamos excluidos. ¿Y cómo están las mujeres que se han jubilado, las que han ido delante de ti? Pues las mujeres que ya no han podido seguir trabajando han tenido que vivir de los hijos, los maridos de las pensiones de viudas, los maridos si les ha quedado algo de miseria, miseria. En mi mundo yo soy una privilegiada porque yo después de toda la precariedad me puedo jubilar y me puedo jubilar por una cosa, porque lo he denunciado. En mi caso es una precariedad también que supone de cara al futuro, quiero decir, yo he tenido el privilegio de poder acudir a la universidad, de tener mis estudios, eso es algo que no todos mis compañeros de instituto pudieron hacerlo y menos yo, que además, bueno, pude salir, tengo unos padres que tienen los dos un trabajo fijo y me pueden ayudar, pero es que tengo compañeros que ni siquiera pueden esperar a adquirir la experiencia que, por ejemplo, yo estoy teniendo porque tienen que trabajar lo antes posible, porque en su casa ya no pueden seguir manteniéndoles como estudiantes o directamente nunca pudieron y han tenido que compaginar el trabajo con la carrera y, por supuesto, eso supone que tengan peores calificaciones, me doy los derechos a becas. Bueno, por ejemplo, yo en la salud ya no puedo trabajar, las manos las tengo, las podéis ver, llena de callos, los dedos casi no los puedo cerrar, no tienen fuerza, las cervicales, estas lesiones son debidas a que empiezas muy prematuramente a trabajar en una postura que es de muchas horas seguidas. Cuando yo empecé eran de 60 horas porque se trabajaba los sábados, en los años 70 en la industria se trabajaban los sábados. Luego estás en una, cuando ya eres aparadora, estás dentro de una máquina, los pies los tienes que mover al mismo ritmo de las manos. Entonces, todo eso, cuando ya tienes 60 años como tengo yo ahora, pues la cervical ya no te responde, en este brazo está inutilizado, entero desde la cervical, lumbar, las rodillas. Entregar tu vida al trabajo. Eso es, es que aquí se ha confundido una cosa, en lugar de trabajar para vivir, se vive para trabajar, ¿entiendes? En el caso de, por ejemplo, los graduados, los que estamos a punto de graduarnos y además tenemos esto de que vemos que se va a acabar y que ya vamos a tener que buscar, bueno, que tenemos un futuro muy incierto porque probablemente no encontremos empleo, claro, se juega mucho con esta falta de expectativas que tienes y de, no sé, desmoralización vital para también que aceptes cosas que deberían ser inaceptables porque al fin y al cabo eres un graduado, que muchas veces ya tienes experiencia laboral con la justificación de que sigas sumando experiencia, de cuanta más experiencia mejor, conseguirás contactos y bueno, algún día posiblemente, no sabe cuándo, llegará tu momento y tendrás trabajo. Los medios de comunicación muchas veces no crean, prácticamente todos no crean empleo porque tienen parte de su plantilla, de lo que era la anterior plantilla de trabajadores, la cubren con becarios. A la larga sabes que va a ser muy difícil conseguir un trabajo fijo y con un suelo digno. No tenemos futuro, nos vemos, yo en mi caso porque ya estoy finiquitada, pero yo veo a la gente joven y hablo con ellos y están agobiadísimos porque no pueden hacerse una familia, no pueden, viven de sus padres, ya les genera agobio tener que pedir dinero a sus padres sabiendo que muchos no se lo pueden dar y viven en una situación que de verdad a las largas va a producir otra enfermedad más porque están agobiadísimos. Yo tengo dos hermanos mayores y los dos han tenido que irse a trabajar fuera porque aquí no... Pero eso según Fátima Baños es movilidad de aventura, ¿no? Mi hermano mayor que tiene además dos niños, sí, tiene unas ganas de aventura. Sí, por eso digo. Posiblemente la crisis fuera un momento de reestructuración de eso, con la reforma laboral. No lo sé, es que hay un problema precisamente con eso. Yo ahora mismo voy a acceder por primera vez al mercado laboral como trabajadora. Yo no sé cómo eran los empleos antes de esta reformulación. La gente de mi edad, vamos a empezar a trabajar pensando que esto es lo normal y en realidad es terrible. Hace poco un amigo que sí que lleva tiempo trabajando me decía, a ustedes que van a empezar ahora les haría falta unas prácticas de tres meses de trabajo digno para que vean de qué modelo partir, que no todo es aceptable y que hay que luchar por tener una situación digna. Yo no creo que haya precariedad, yo lo que creo que hay es una estafa monumental, eso hay que decirlo bien alto. Esto nos han ido llevando, nos han dirigido como si fuésemos borreguicos por un camino y aquí hay mucha gente que mide la crisis por cómo se llena la cafetería. Conozco gente en el Che que me dice, pues no habrá tanta crisis en cuanto las cafeterías están llenas. Pues sí que hay crisis, lo que pasa es que los que estamos de crisis no vamos a las cafeterías. Pero igualmente es como muy loco, que hasta te muestran como un privilegiado por poder tomarte un café en una cafetería. El problema de este país es que las leyes están para cumplirlas pero los pobres solos, ¿sabes? Porque los demás no las cumple ni Dios, aquí no se cumple ninguna ley. Y el problema del Che, yo he denunciado delitos graves, he denunciado, El acoso laboral es un delito penal, está en el código penal. El fraude a la seguridad social es un delito penal, está en el código penal. Todo eso son fraudes y se saltan todas las leyes. Sí que veo un rayito de esperanza en mi caso y es pese a la precariedad tan grande que hay en el mundo de la comunicación y del periodismo en concreto y la competencia tan grande que nos hacen vivir, que en vez de cooperar nos hacen, incluso dentro de la propia plantilla, así enfrentarnos. Enfrentarnos entre sí. Hay algo que me parece bonito porque la solidaridad realmente entre los que estamos abajo nunca, no veo que desaparezca. Y yo, por ejemplo, entre los becarios o entre la gente que no lleva tanto tiempo y que recuerda lo que es ser becario, veo que hay, sí, que nos ayudamos los unos a los otros y si podemos hacer eso y hacer que todo este camino sea llevadero, si nos organizamos podemos acabar con todos los males que hay en este oficio y en cualquiera. Es una cosa que me ha gustado. Los de abajo sostenemos el sistema gracias a nuestro trabajo y a nuestra solidaridad y no esperamos nada desde arriba porque desde arriba no nos llega nada. Entonces yo me he convencido también de que la solidaridad nuestra nos hará fuertes y nos hará romper con este sistema que nos han querido imponer, que no lo hemos buscado y que encima nos quieren hacer responsable de ellos a todos nosotros. Y no lo somos. Nosotros no nos ha quedado otra porque no nos han ayudado nadie. Nos estamos ayudando nosotros entre nosotros. Y ahora espero que las instituciones se impliquen al máximo, al 100%, y rompan con esto porque nosotros estamos dispuestas a romper con esto. Gracias por ver el video.